¿Sabes que las personas que consumen en exceso azúcares tienen 40% más probabilidades de sufrir obesidad y sobrepeso? Por ello, el día de hoy te revelamos 5 tips científicos para evitar la adicción al azúcar, cuidar tu salud y sobre todo tu figura. ¿Quieres conocerlas? Acompáñame. Número 1. Dile no a los edulcolorantes. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Diabetes Care, señala que esos productos se metabolizan de una forma distinta a tu cuerpo, por lo que engañas a tus cerebros e ingieres más calorías. Lo mismo ocurre con los productos light, que piensas que realmente se ha estudiado en tu figura cuando en realidad consumes más calorías y azúcares de lo que tu cuerpo necesita. Número 2. Haz ejercicio. Una de las características de consumir azúcar es que liberas serotonina, lo cual te va a dar placer. Para reemplazarlo, una nueva forma de hacerlo es que practiques de manera regular alguna actividad física o ejercicio, ya que vas a liberar serotonina y también endorfinas que te van a ayudar a sentirte mucho mejor. Número 3. Mastica chicle sin azúcar. De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad de Yale en Estados Unidos, se confirma que las personas que consumen cada dos horas chicle sin azúcar reducen en 40% su ingesta de azúcares. Así que es una buena opción para cuidar tu figura. Número 4. Refrigerio saludable. De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad de Kansas, una buena opción para empezar a disminuir tu adicción al azúcar es que consumas una fruta natural o bien productos salados como palomitas sin grasa, almendras o nueces, ya que de esa forma tu cuerpo poco a poco va a empezar a disminuir el deseo de comer cosas demasiado dulces. Número 5. Evita desvelarte. De acuerdo con un artículo publicado en la revista Obesity, señala que las personas que tienden a desvelarse, es decir, que lo hacen de manera regular de 3 a 5 veces a la semana, suben más de peso. Cada año pueden subir entre 3 a 5 kilos, por lo que realmente la recomendación es que duermas, descanses y cuides tu figura. Mi nombre es Deyanira Cano y te espero la próxima semana con más tips para bajar de peso.